Para nosotros es un significativo porque la tuvimos que sacar a la ruta tanto en el 2014 como ahora cuando empezaron a venir a desarrollarlo, a hacer el allanamiento. Bueno, arranquemos con eso, si te parece. Nosotros habíamos hecho un contacto en esos días porque hubo mucha movilización social, organizaciones, partidos de izquierda, bueno, sindicatos que enseguida se solidarizaron. Eso que había pasado, para los que no entendemos en términos legales, que ustedes denunciaban que habían querido entrar a la fábrica. Bueno, esto surgió en el 2018, donde se sale desde el juzgado laboral número uno a cargo del consentino un escrito donde habilitaba y nombraba a un martillero público hacerse presente a la fábrica porque se había ordenado un remate, digamos. Y el tazador lo que tenía que venir era verificar el inmueble para tazarlo y después, bueno, hacer previo a la subasta. Nosotros en ese momento, fue cuando iniciamos con esta campaña que casi la nacionalizamos también, que era No Arremate Cerámica Nauquén, era por este punto más que nada. Se trataba de unos juicios laborales de unos extra trabajadores que fueron los que no se quedaron con nosotros, que en su momento, en el 2014, decidieron irse. Y bueno, ellos hicieron su reclamo ante la patronal de los salarios y de sus indemnizaciones, sobre todo. En ese momento, nosotros salimos a armar la campaña y a los medios a... ¿Pero ellos le hacen juicio a la patronal? Claro. ¿Y por qué ustedes tienen que hacerse cargo? ¿Por qué las máquinas están embarazadas? No, no. En realidad, no es que nos hacemos cargo, sino que el juicio se lo hacen a la patronal, se lo ganan, y dentro del juicio lo que piden, o lo que piden los abogados en este caso, que es Jorge Brillo, su representado, también un hombre bastante conocido, es... Son todas figuras... Es el remate del inmueble, o sea, el remate del inmueble, no de las maquinarias ni nada más, sino del casco. Vamos a contarle a la gente, por ahí hay muchos que están viendo el programa que no son de Neuquén, o bueno, no tienen por qué saberlo tampoco, pero Brillo es una familia íntimamente ligada al poder Patricio y Neuquén, de hecho están vinculados al MPN, son todos funcionarios, incluso mi hablar de la figura de Jorge Brillo, que ha descorchado mucho champán durante el sovichismo también, entonces eso es bueno traerlo, porque si no parece que estamos hablando de hace dos siglos, eso pasó hace... No, 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 por eso, yo soy una persona muy conocida, creo que en su momento fue candidato a intendente, y fue asesor de Jorge Sovide en su último gobierno, pero bueno, nosotros ahí... Bueno, perdón, que te cambié de tema, entonces, él es el abogado, ellos reclaman que se remate en las tierras. El casco, lo que es el inmueble de la fábrica, entonces lo que salió dictaminado era eso, y que daba el nombramiento a un tasador que en cualquier momento se podía hacer presente en la fábrica. Nosotros emprendimos esa campaña, hicimos asambleas, jornadas, donde se discutió el tema, y lo más importante, digamos, aparte de armar la campaña, lo que votamos fue no dejar ingresar el tasador, porque el dejarlo ingresar para que verifiquen el mueble y después subastarlo ya sería perder la fábrica, porque nos encontraríamos en cualquier momento con un dueño nuevo o alguien que después va a pedir que, obvio, que nos vayamos. Entonces, en ese 2018, con toda la campaña, se exigieron reuniones, ahí empezamos a involucrar al gobierno de la provincia, donde creemos que es el principal responsable político ante todo este conflicto desde el 2014, que nunca hizo nada, ni siquiera intervino ni nada en este conflicto, cuando teníamos algunas reuniones, en su momento con Gaído o Brillo, en su momento, de Cerámica Neuquén no se podía hablar porque estaba en instancia judicial. Y bueno, una vez ya llegado, de que nosotros nos sentíamos realmente una amenaza de perder la fábrica, empezamos a hacer actividades más fuertes, a llevar adelante lo que era el remate de Cerámica Neuquén, y lo que por ahí en ese año, aparece poco, pero lo que pudimos por ahí lograr, fue que el tazador no se hiciera presente en la fábrica, que no viniera, porque sabía que no lo íbamos a dejar entrar, que iba a ser un momento realmente bastante intenso todo. Así que después, en el 2019, arrancamos el año nuevamente, como reafirmando desde el juzgado al tazador, que se hiciera presente, esta vez ya era como una presión que le tiraba el juzgado al tazador. Nosotros volvimos a hacer la campaña y esta vez lo que decidimos fue involucrar al juzgado civil donde se tramita el concurso. Ahí la jueza en su momento nos recibió, dijo que ella dentro de lo que podía hacer iba a tratar de arreglar algo, o por lo menos ver que lo que se podía llegar a hacer, y bueno, lo que se hizo en ese momento fue una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, tanto los síndicos de los acreedores del concurso, el abogado que viene tramitando esto, lo de remate, y la patronal. Y fue bueno, cuando la patronal vino y se sentó, después del 2014, después que se había ido, en una reunión. Después de... Cinco años. Cinco años. Bueno, ahí hubieron dos reuniones que se presentaron cada una de las partes. ¿Vos tuviste esa reunión? No, yo en ese momento no, en ese momento había otro compañero que estaba como presidente de la cooperativa, y bueno, como esas reuniones por ahí se podían hacer con más personas, había otros compañeros que se sumaron a la delegación. No, me preguntaba por ver la cara al chabón después de cinco o seis años. Pero bueno, no te quería ver. No, igual yo tampoco lo vi y ahora, bueno, ahora cuando hablemos más de lo actual tampoco vino. Nosotros ahí le exigíamos que los trabajadores querían seguir trabajando, que la fábrica se tenía que seguir manteniendo en pie, que nos había costado mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que no íbamos a permitir que la cerraran y que... Eso fue 2019. 2019. Bueno, entonces en la segunda reunión, porque hubo dos reuniones, en la segunda reunión la patronal se va diciendo que tendría una propuesta integral donde saldrían beneficiosas todas las partes dentro del conflicto que tendría que ver con la venta o la comercialización de los terrenos ociosos de la fábrica. Pasado eso, bueno, quedamos esperando que la haga concreta, que la haga por escrito, que llame a una reunión y la presente. O sea, vender eso para pagar sus juicios. Y las deudas. Las deudas de ellos, pero ustedes no lo... No, exactamente. Pasó eso... ¿A usted le pareció algo bien, digamos? Y estaba dentro de las posibilidades, pero bueno, no nos confiamos porque, bueno, sabíamos que estábamos discutiendo con empresarios y que no nos confiamos de que fuera por ahí tan sencillo resolverlo, ¿no? Que seguramente, porque incluso dijo, no dijo en ningún momento que se debería la fábrica a los trabajadores. Que la transferiría. Entonces ahí ya cambia, porque para transferirla... Ahí tiene que pagar. Estamos hablando de... Bueno. Falta el 08, digamos, decía vos. Bueno, y en ese momento la patronal empezó a tener problemas, tanto con su abogado, con que tenía que estar haciendo las averiguaciones del Banco Nación y algunas cuestiones para poder armar el proyecto. Y estábamos en un año electoral, un año donde estaban todos subidos a la campaña. El gobierno provincial no nos atendió, no nos abrió su puerta en todo el año. Y pasadas las elecciones, las de la primera vuelta, donde ya se sabía de que iba a haber un cambio de gobierno, al lunes siguiente ya se presenta el trazador en la fábrica. Bueno, nosotros salimos, tuvimos que parar la producción, salimos a los portones, no los dejamos ingresar. Llamamos a los medios de comunicación para denunciar esto de parte del juez consentido, que era, junto con la jueza del concurso, habían armado esta mesa de diálogo para llevar a una salida más de fondo y nos encontramos que el trazador igual quiso venir y entrar a la fábrica. O sea, una vez más no podías confiar. Exactamente. Bueno, nuevamente retomamos la campaña del no remate cerámico en Auquén, ya llegó fin de año, llegaron las vacaciones, el receso judicial. Bueno, nos encontramos en el 2020, un 2020 que medianamente habíamos arrancado bien tanto con la producción, después se nos complicó con el tema de la pandemia y en el medio de la pandemia, ya pasados los meses junio, julio más o menos, nos encontramos de que había salido un nuevo dictamen donde el trazador hace una denuncia de que vino a la fábrica y que hubo personas que no dejaron ingresarlo para contactar el inmueble y llevar a cabo la subasta. Entonces, en relación a eso, el juez consentido, que había armado la mesa de diálogo, hace un nuevo mandamiento donde le dice al trazador de que se vuelva a presentar en la fábrica para hacer la contactación del inmueble y que si hay individuos que no lo dejan entrar, que esta vez la fuerza pública está autorizada a hacer un allanamiento. El mismo juez que supuestamente a vos te aúpan el diálogo... Claro, exactamente. Bueno, juezando nosotros... Claro, Cosentino no vive en San Luis, vive acá, sabe lo que pasaría si... Exactamente. Entonces, vos te imaginás que ahí prácticamente la pandemia la tuvimos que tirar por la ventana. Claro. Tuvimos que... Muchos compañeros que estaban... Eso fue más o menos en mayo, ¿no? Sí, mayo, junio. Mayo, junio, sí. Y bueno, tuvimos que venir, reagruparnos, salimos a los portones, hicimos... Hay un llamado a todos los medios, denunciando esta situación que nos parecía, en su momento lo dijimos, que a nosotros nos parecía un crimen social, que en medio de una pandemia, de una crisis económica, quieran venir y cerrar una fábrica que resguarda el trabajo para... 80 trabajadores, me parecía eso. Y bueno, lo que votamos ese día fue hacer una presencia en las puertas del juzgado laboral, donde apenas llegamos, porque no habíamos solicitado audiencia ni nada, pero apenas llegamos a las puertas del juzgado, el juez Cosentino nos llamó. Con esta restricción, bueno, tuvimos que entrar dos personas nada más, que entré yo con el abogado. El juez nos explicó que por ahí esas instancias judiciales no están en sus manos frenarla, porque hay un sector que se lo está exigiendo, que se lo está pidiendo, que... ¿Te dijo qué sector era? Y claro, el sector de los trabajadores que están impulsando esto. O sea, están metiendo presión de que se ejecute de una vez por todas. Incluso ellos salieron en los medios a decir que es una cuestión judicial, que si la justicia decidió rematarlo, bueno, es como que se debería hacer, porque ellos necesitan cobrar sus indemnizaciones. Nosotros en ningún momento dijimos que ellos no cobren, sino que no sea del remate de la fábrica, que acudan a otros bienes de los socios de la fábrica o de la patronal, pero las cuentas bancarias, no sé, bienes personales, pero bueno, ya quedó... O sea que en plena pandemia estuvieron ahí de entrar, porque me imagino que habrán venido con su trajecito... No, es que no, no, nosotros en ese momento no vinieron. En ese momento nosotros nos enteramos de que salió el oficio desde el juzgado autorizando al tasador. Que en cualquier momento el tasador iba a tomar esa nota, iba a pedir la ayuda de la policía y iba a ser presente. No sabíamos en qué día, en qué horario, pero ya estaba el dictamen hecho. Entonces por eso, nosotros cuando fuimos al juzgado, nos atendió el juez, nos explicó eso y que dijo, bueno, yo esta vez no voy a hacerme cargo de armar una mesa de diálogo, pero si la mesa de diálogo la pueden lograr armar nuevamente, ustedes saben dónde tienen que meter presión, o sea, diciéndonos claramente que era el gobierno que se tenía que hacer cargo de esto, él iba a tratar de frenar esa instancia judicial para dejar de que se resuelva por otra vía este conflicto. Compañera y docente, De acuerdo a lo establecido en la resolución 262 barra 20, desde el 1 de noviembre y hasta el día 30 inclusive, podrás tener la posibilidad de adjuntar nueva documentación. ¿Cómo lo hago? Muy simple, tenés que entrar al portal Único Docente en la página web del Consejo Provincial de Educación y podrás de manera separada adjuntar documentación o completar el formulario de quienes podemos hacerlo. Solo si ya estás en el listado provisorio de Interinatos y Suplencias 2020 o fuera de término 2019, podrás completar el formulario para cambiar de cabecera, distritos o anotarte en otras materias y o cargos. Es importante que llenes esta nueva planilla de manera completa, ya que el anterior dejará de tener validez. ¿Qué pasa si no tengo que modificar nada? Pasarás automáticamente al listado de Interinatos y Suplencias 2021 y se te sumará el puntaje correspondiente a tu antigüedad y servicios docentes sin necesidad de realizar trámite alguno. Es decir, te encontrarás incluida en el listado en las mismas materias, cargos y distritos que figuras en los listados 2020 vigentes, por un acceso transparente y democrático a nuestro trabajo docente. Aten Capital.